Mientras paseo a la manada les cuento algo que me está sucediendo en este momento. Bueno, nos sucedió ayer. Ayer recibimos un correo de una persona que trabaja en Temu. Temu es una plataforma de productos, venden muchos tipos de productos. Y ayer nos contactó una persona. Charlie, vente. Charlie, por acá. Una persona que trabaja ahí, que dice que es nuestro fan, que es nuestro seguidor en YouTube y que están interesados en trabajar con nosotros. Les comento que, ya les había comentado esto, pero les comento que muchos, es más, incluso casi todos los días te llegan propuestas de que, ¿sabes qué? Estamos muy encantados con tu canal y queremos trabajar, hacer una cooperación empresarial contigo y que no sé qué. Y tenemos estos productos y entonces te quieren poner a vender sus productos, vamos a decir ropa de perro. Y si tú vendes ropa de perro, te damos un código especial y te vas a tener tu 30%, 50% de descuento en la ropa que tú nos compres y cosas así. Entonces, esas personas te quieren poner a trabajar, pero no te dan nada, amigos. Por ejemplo, hay otro tipo de forma de ganar dinero con YouTube, que es una mención. Una mención. Entonces, tú mencionas a la marca y la marca te paga por la mención, ¿verdad? No te da un descuento, no te da un código especial para que tus compradores, para que tus seguidores compren. Y no te dan nada, no te dan dinero, simplemente te dan descuentos en las cosas que ellos venden. Pero en este caso, la persona que nos está hablando de Temu, pues sí es una persona, pues se nota que no es un robot, ¿verdad? Que no es copy-paste, o sea, no que lo copiaron y lo pegaron. Es una persona que escribió un mensaje, que está interesada en trabajar con nosotros y pagan por las menciones. Me estaba comentando la señorita que, creo que se llama Blanca, que le pasara las tarifas y que cuánto cobrábamos por menciones y que teníamos que dejar, pues, los links en los videos de los productos que ellos venden y cosas así. Y, pues, me siento genial, amigos. Nunca nos había pasado esto. Es algo serio. Esto sí se oye algo serio. Algo que es donde a lo mejor podemos ganar algo de dinero extra para rescatar a más perritos. Y yo me quedo pensando porque me dice, pásame tus tarifas de cuánto cobras por una mención. Y en realidad nunca lo hemos hecho, amigos. Ya hemos mencionado a otros negocios como el Dr. Luis, como los doctores a donde vamos, las veterinarias, los productos que consumimos, las cosas esas, las croquetas, cosas así. Pero nunca nadie nos ha pagado por una mención, ¿verdad? Por una mención de tantos segundos, tantos minutos en un video. Entonces, yo no sé de tarifas. Entonces, lo que estaba platicando con Analia, pues, yo no tengo idea de cuánto cobrarle. Pero sí me interesa hacer equipo con ellos porque ellos venden muchos productos para perritos. Muchos productos que el cobertor para la cama, que para el sillón, que las camitas de perritos, que la ropita de perritos y todo eso. Entonces, sí me interesa hacer una cooperación con ellos, pero en realidad a mí, bueno, el dinero sí me interesa, pero lo que más me interesa es que nos ayuden a ayudar. Entonces, estaba pensando, ahorita voy a hablarle a la señorita, tengo su teléfono, ella me lo pasó. Eso fue por correo electrónico, como nos contactamos. Ella nos contactó. Quiero decirle que en realidad, pues, dinero sí necesitamos, pero lo que más necesitamos es ayuda para ayudar. Como son croquetas, o como son camitas, o como son platitos, no sé, a lo mejor bravectos o cosas así. Entonces, se me ocurre que en vez de pasarle una tarifa de lo que nosotros cobramos por una mención, pues, que no sé realmente cuánto se cobra por una mención. Yo sé que hay influencers que cobran muchísimo por una mención, ¿verdad? Hasta 50 mil pesos, 2.500 dólares por una mención. Pero bueno, pues, nosotros no estamos en ese nivel todavía. Pero yo quisiera, no sé qué les parece mi idea, decirles, pues, que nos ayuden con alimento, que nos ayuden con cosas para la manada, con cosas para los perritos de la calle, o con casitas, con, no sé, cosas así. Se me ocurre que en vez de decirle, ¿sabes qué? Dame, vamos a decir, 10 mil pesos por la mención. Mejor dame 10 mil pesos de croquetas. Y con esas croquetas podemos, bueno, hacer mención de la marca, que la marca está ayudando a ayudar perritos y que no nos den dinero, pero que nos den, que nos den, pues, ¿qué fue, Benji? No te puedes rascar por gordo, no te alcanzas a rascar. Este, que nos den productos para ayudar a los perritos. No sé, se me ocurre esa idea. No sé qué se les ocurre a ustedes. Estoy muy emocionado porque nunca nos había pasado algo así, algo serio, ¿verdad? Ya, tío, todos los días marcas se acercan y quieren que vendas sus productos, pero no te dan nada, o sea, no te pagan por una mención. Más bien te dan descuentos en sus productos. Entonces, pues, eso la verdad es que no incentiva, ¿verdad? Pero en este caso, que ellos sí te quieren pagar por una mención o por varias menciones, pues, sí se oye bien, ¿verdad? Yo digo que sí se oye bien. Voy a hablar con la señorita y después les cuento qué pasó.